Aquí estamos, no lo puedo mover, ya, ok, Sofía, Sofía, si quieres lo ponemos en el canal si necesitas poner, voy a poner pintito, entonces suscríbete al canal, ok, cuando veas quien juega, ok, ok Sofía, ok, voy a poner muchos, 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 muchos golem, para los mateos, es un baño de golem, no? Es un baño de golem, es un 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 golem. Ok, Sofía, voy a poner una tocha, a ver, digo una tocha más, virgencete, más virgencete, porque está, ahí está, ahí está. Ok, estoy listo. Vamos a hacer un examen. Espera, no, 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 no. ¿Cómo lo viste antes? Gracias. 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 Bye. 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 Bye.